Desde el comienzo de la conciencia, la humanidad ha alzado la vista hacia las estrellas. Pero, ¿y si la próxima mirada a las estrellas no se tratara de una búsqueda de conocimiento, sino de supervivencia? Imaginen una catástrofe global, una guerra nuclear, el impacto de un asteroide, el colapso del clima, una pandemia imparable. Acompáñenme en este viaje a través de los desafíos y posibilidades de una vida más allá de la Tierra, mientras respondemos a la pregunta, ¿podríamos sobrevivir en Marte tras una catástrofe? Imaginen esto, el año es 20, XX. Los niveles del mar han aumentado drásticamente, tragándose ciudades costeras enteras. Los huracanes de categoría 6 azotan las costas con una furia jamás vista. Las sequías asolan la Tierra, convirtiendo campos fértiles en desiertos. Este no es el guión de una película de Hollywood, amigos míos. Es una posibilidad real que la humanidad podría enfrentar si no tomamos medidas drásticas para combatir el cambio climático. Y el cambio climático no es la única amenaza. La posibilidad de una guerra nuclear, aunque impensable para algunos, sigue siendo una realidad aterradora. Un solo error de cálculo, un malentendido, podría desencadenar una cadena de eventos catastróficos que harían de la Tierra un lugar inhabitable. Y no olvidemos la amenaza constante de los asteroides. Si alguna de estas catástrofes llegara a ocurrir, la humanidad se enfrentaría a una decisión difícil, adaptarse a un planeta moribundo o buscar un nuevo hogar. Marte, aunque no es un paraíso precisamente, ofrece una oportunidad única para la supervivencia de la raza humana. Llegar a Marte no será un viaje de fin de semana, amigos míos. Incluso con la tecnología actual, un viaje de ida al planeta rojo tomaría alrededor de seis a nueve meses. Y eso sin tener en cuenta los desafíos de transportar a millones de personas y los recursos necesarios para establecer una colonia autosuficiente. Imaginen las naves espaciales del futuro. Al llegar a Marte, los primeros colonos se enfrentarían a la tarea monumental de construir hábitats seguros y sostenibles. Los primeros hogares marcianos serían estructuras modulares, probablemente subterráneas, diseñadas para proteger a los habitantes de la radiación y las temperaturas extremas. La energía solar sería una fuente obvia, pero la atmósfera delgada de Marte significa que los paneles solares tendrían que ser mucho más grandes y eficientes que los que usamos en la Tierra. Afortunadamente, hay evidencia de agua congelada en los polos y bajo la superficie de Marte. Establecer una colonia en Marte sería un esfuerzo de ingeniería sin precedentes que requeriría la colaboración de las mentes más brillantes de la humanidad. Aterrizar en Marte sería sólo el primer paso. Adaptarse a la vida en un planeta con una gravedad tres veces menor que la de la Tierra, una atmósfera delgada y temperaturas extremas, sería un desafío sin precedentes para la fisiología humana. Imaginen esto, sus primeros pasos en Marte. Se sienten ligeros, casi flotando, la gravedad reducida, aunque divertida al principio, tendría un impacto significativo en sus cuerpos a largo plazo. Los músculos se atrofiarían, los huesos se debilitarían y el sistema cardiovascular tendría que adaptarse a un nuevo entorno. La radiación cósmica sería otra amenaza constante. A diferencia de la Tierra, Marte no tiene un campo magnético global que lo proteja de la radiación dañina del Sol. La adaptación a la vida en Marte no sería fácil, pero la historia nos ha demostrado que el cuerpo humano es increíblemente adaptable. Capítulo 4. La nueva civilización marciana. Un mundo diferente. Si la humanidad logra establecerse en Marte, no se tratará sólo de sobrevivir, sino de construir una nueva civilización desde cero. Imaginen un mundo donde las viejas reglas ya no se aplican, donde tenemos la oportunidad de corregir los errores del pasado y crear una sociedad más justa y sostenible. La política en Marte sería fascinante. ¿Tendríamos una sola nación marciana o múltiples colonias independientes? ¿Cómo se tomarían las decisiones? ¿Y cómo interactuaría Marte con la Tierra? ¿Seríamos socios iguales o una colonia dependiente? La economía marciana sería diferente a todo lo que conocemos. Los recursos limitados y la necesidad de autosuficiencia fomentarían la innovación y la colaboración. La vida en Marte sería diferente a todo lo que hemos conocido, pero también estaría llena de oportunidades. Capítulo 5 Los peligros de una vida en Marte A pesar de nuestra capacidad de adaptación y nuestro espíritu indomable, la vida en Marte no estaría exenta de peligros. Imaginen una brecha en un hábitat, una falla en el sistema de soporte vital, un incendio en una granja hidropónica. Cualquier evento de este tipo podría tener consecuencias catastróficas en un entorno tan hostil como el marciano. La salud de los colonos sería una preocupación constante. La exposición prolongada a la baja gravedad, la radiación cósmica y una dieta limitada podría provocar problemas de salud a largo plazo, algunos de los cuales aún desconocemos. La posibilidad de conflictos humanos también sería una amenaza real. En un entorno cerrado y bajo una presión constante, las tensiones podrían aumentar fácilmente, lo que llevaría a disputas, rivalidades e incluso violencia. La colonización de Marte sería una empresa arriesgada, pero como dijo una vez el gran Carl Sagan, la exploración es en nuestra naturaleza. Capítulo 6. ¿Es Marte una solución o solo un parche temporal? A medida que nos aventuramos en la vastedad del espacio, surge una pregunta fundamental. ¿Es Marte una solución a largo plazo para la supervivencia de la humanidad o simplemente un parche temporal? Si bien la colonización del planeta rojo podría darnos tiempo para resolver los problemas de la Tierra o encontrar un hogar aún mejor, es crucial considerar todas las opciones. La terraformación de Marte, es decir, la transformación del planeta en un lugar más habitable para los humanos, es una posibilidad intrigante. Imaginen un Marte con océanos azules, nubes blancas y una atmósfera respirable. Aunque la terraformación es un proceso largo y complejo que requeriría tecnologías aún por desarrollar, podría ser la clave para asegurar un futuro a largo plazo para la humanidad en el sistema solar. Otra opción sería, ir más allá de Marte y explorar exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas. Con la tecnología actual, viajar a otros sistemas estelares llevaría miles de años, pero quién sabe qué avances tecnológicos podríamos lograr en las próximas décadas o siglos. Mientras tanto, la exploración y la eventual colonización de Marte nos brindan una oportunidad única para aprender, innovar y expandir nuestros horizontes. Vivir en Marte después de una catástrofe en la Tierra sería un desafío monumental, pero no imposible. Con la tecnología adecuada, la determinación humana y una pizca de audacia cósmica, podríamos transformar el planeta rojo en un nuevo hogar para nuestra especie. ¿Será Marte el próximo capítulo de nuestra historia o solo una estación temporal en nuestra búsqueda de un nuevo planeta? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre el futuro de la humanidad y la exploración espacial, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Crees que podríamos sobrevivir en Marte?